Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todres. Tengan muy, pero muy buen día. Fue muy bueno escuchar la carta de Cristina, dirigida a la opinión pública y dirigida al actual presidente de José Fernández. Una carta donde revela un montón de datos, una carta que ilumina, una carta que aporta muchísima información. Y donde, bueno, ella dice, con 19 reuniones y no me escuchó, donde hizo pedidos, sobre todo en materia económica, una y otra vez. Una y otra vez. Esta es la radio rebelde. Y nosotros desde la rebeldía ponemos la verdad, por lo menos nuestra verdad, nuestra mirada, por encima de todas las cosas. Miren, yo cuando salgo por primera vez de la cárcel, el 24 de marzo de 2018, preocupado por la unidad y por la necesidad tremenda que tenía el pueblo argentino en Sacra Macri, empiezo a hacer gestiones de unidad. Gestiones de unidad. Y digo, bueno, voy a tratar de dialogar con aquellos, con los que peores me llevé en el Frente para la Victoria. Y la verdad es que peor me llevaba el Alberto Fernández. Nos juntamos, yo salí el 24 de marzo, los primeros días de abril, nos juntamos en casa del Negro Montero, en Caballito. Y hablamos durante seis horas. Seguimos hablando todo el año. Fui interesando a muchos partidos, al Frente Grande, a Forza, hablé con los comunistas. Hicimos un acto conjunto en el Bauer, al que fue, de manera inédita, Alberto Fernández. ¿Por qué digo de manera inédita? Ahí encontré una nota mía del diario La Nación, del año 2006, donde yo digo cosas durísimas sobre el Alberto. Digo, por ejemplo, que es lo peor de la derecha argentina, que lo tenemos instalado en el Frente para la Victoria. Digo, es una nota durísima, la acabo de publicar en mi cuenta. Miren de qué año le hablo, el 2006. Y muchas de estas cosas yo las hacía a instancia de Néstor Kirchner. Bueno, dialogamos todo el año. Hicimos juntos con Alberto, con Gustavo López, con el Partido Comunista, con el Frente Grande, Eduardo Sigal, con Carlos Balmundi, con los socialistas. Hicimos un acto en el Bauer, y el orador central fue Alberto, año 2018. Yo quería la unidad, entendía que había que reconstruir la unidad para ver cómo avanzábamos. La misma tarea estaba Cristina. Yo soy nadie al lado de Cristina. Pero ya me van a entender. Bueno, esto continuó. Trabajamos juntos. Yo vuelvo a caer preso el 25 de febrero del 2019, por el tema de la Comisaría de la Boca, por la protesta ante el asesinato de Martín Cisneros. Caigo preso y a los dos meses, un sábado a la mañana, me entero de que nuestro candidato a presidente de la República era Alberto Fernández. Estaba preso. Nadie tiene idea de lo que significa estar preso. Y sobre todo preso por las ideas, por los proyectos. Preso por Cisnerista. Y me enteraba allí que Alberto Fernández iba a ser nuestro candidato a presidente. ¿Saben qué dice? Agarré a patadas la pared del pabellón. Me cerré en la celda y lloré desconsoladamente. No podía entender por qué Cristina pegaba semejante paso. Nunca me cabió, nunca, nunca me cabió esa explicación de que si él no iba de candidato, a ella no le iban a dejar, entonces no íbamos a poder alcanzar la presidencia. Todo eso era mentira. No sé por qué Cristina hizo esto, de poner de presidente a Alberto Fernández. Nunca entendí por qué hizo eso. Pero se hizo. Se hizo y lo primero que hizo el gobierno de Alberto Fernández llegado al poder, tanto Alberto como el pibe Cafiero, fue decir que en la Argentina no había lawfare, ni había presos políticos. Lo que nos generó una enorme tristeza a los compañeros que estábamos presos. Y esto se desarrolló así por más de un año y medio, hasta que llegamos a este punto. Por eso no se puede hacer ningún análisis del presente sin hacernos cargo de decisiones que tomamos, a mi juicio, equivocadas. Porque en medio de tanto fanatismo, en medio de tanto pelotudo, pelotuda, que pareciera que Cristina dio si no se le pudiera hacer una crítica, hay que recordar que la que decidió que Alberto Fernández fuera presidente de la República fue Cristina. Y yo considero que es una decisión equivocada. Como es equivocada la decisión de Laura Massa, tanto poder en nuestro gobierno, o que máximo esté asociado a Massa en proyectos políticos de cara al futuro, que cuando intenten proclamar a Massa en el 2023, no vengan y me digan que no sabían. Hoy tenemos un problema grave, gravísimo. Alberto Fernández es presidente. Y ahora hay que bancar, muchachos. Cristina, ahora hay que bancar. Porque si este gobierno se cae y se de la ruiza más, se autodestruye, los que van a pagar el pato son los trabajadores y el pueblo. Los trabajadores y el pueblo. Y la peor, a la que más van a perseguir y van a tratar de encarcelar y que pasen los peores momentos, es a Cristina. Cuidar a Alberto hoy es cuidar a Cristina, que es lo que no me entienden algunos. A Cristina y a su familia, a sus hijos. Por eso, ¿cómo hacemos para lograr que haya cambios? La economía se tiene que cambiar ya mismo. El tipo de este no puede seguir siendo ministro. Pero independientemente de los cambios, lo que tiene que haber, más allá de los cambios de personas, es cambio en política. No puede seguir habiendo ajustes. Yo me desganté en esta radio diciendo, desde hace un año que hay ajustes, que se dispararon las tarifas, que se dispararon las prepagas, que se dispararon los precios de la comida y los precios del vestido, que los alquileres acaban de tener un golpe durísimo. Bueno, digo, hay que cambiar esto, hay que parar esto. Hay que ir por los 20 agroexportadores, 20 empresas agroexportadoras, la mayoría de ellas extranjeras, que se afanan vía contrabando, ilusión y vía evasión, 40.000 millones de dólares por año. Hay que parar a las 10 grandes mega industrias productoras de alimentos, que meten la inflación por la ventana. Ahora, este muchacho va a tener el coraje de hacer estas cosas. Entonces estamos en un momento muy, pero muy difícil. Cristina sabía perfectamente que era el doctor Fernández. Lo puso ahí. Y sabía perfectamente que esto iba a pasar. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Porque si este tipo se deteriora, si este tipo se cae, bueno, la primera que va a pagar el pacto de la boda va a ser Cristina. Cristina y su familia. Porque estos tipos son una pata, una pata importante del poder, o vinculada al poder real de la Argentina. ¿Entienden? Son horas muy, pero muy complicadas, muy, muy, pero muy difíciles. Yo ayer salí por otros programas, programas compañeros, que te marcan todo. Menos que vos digas, che, Cristina no sabía quién era Alberto. Creo que Cristina más que nadie sabía quién era Alberto Fernández. Y lo puso. Y no entiendo por qué hizo eso. No lo entiendo. Ahora, no importa si yo entiendo o no. Lo que importa es que la banquemos ella en su construcción y tratemos de que este gobierno no se deteriore más. Porque si este tipo termina con millones de personas en la calle gritando de nuevo que se vayan todos, estamos en un problema muy, pero muy serio. Nuestra tarea como comunicadores sociales es advertir, advertir la gravedad, la profundidad de la situación en la que estamos. Y no mirar para otro lado. ¿Quién puede dudar que Cristina Fernández de Kirchner es el mejor cuadro que tiene la República Argentina en varias décadas? Ahora, no es Dios. También lo mete a ruedas. Y este fue un grave error. Un gravísimo error. Sostener este tipo de personajes que presa eso el peronismo de la capital federal, un peronismo chauchón, mediocre, que, bueno, que hace estas cosas lleno de tipos incapaces que juegan al amiguismo más allá de pensar en la patria y en el pueblo. tienen todo el derecho del mundo a putearme, pero sinceramente es lo que pienso. Esta es una gran tribuna asamblearia. Me gusta que en el lugar del mundo donde me estén escuchando nos llamen para, para bueno, para que conozcamos la opinión de ustedes. miren, para mí más fácil es hablarlo a la Cristina, hacerme el tarado y mirar para otro lado, es tratar de acomodarme con Alberto a ver cómo puede ser, ¿no? He recibido, he recibido, retorré el camino más difícil, ¿saben cuál es? El camino de la verdad. Por lo menos, mi verdad. tenga un buen día esta mañana.